Familia, Camino del Inca es el clímax de la aventura. Tres días caminando y el último día Machu Picchu. El Camino del Inca tiene 40 kilómetros, pero mis amigos quiero decirles que es así, arriba y abajo. La expresión más hermosa que los Incas construyeron en Sudamérica son los Caminos del Inca. No solo Machu Picchu, son fantásticos. 35.000 kilómetros, familia. Cuatro caminos importantes. Los Caminos del Inca llegaban hasta el Amazonas de donde traían la hoja de la coca, el maracuyá, vainilla, pimienta y oro. Los Caminos del Inca llegan al Océano, a Lima y Paracas de donde traían pescado, algodón y fríjoles. Los Incas no solo construyeron caminos para extender el imperio como los romanos, no. Los Incas conquistaron otros lugares para tener acceso a otros productos, familia. Eran muy pero muy inteligentes. Llegamos a la cima. Ahora todo es descenso. Me siento en la cima del mundo. Desde aquí tenemos la vista más maravillosa. Montañas, nubes y el sol brilla. Pensar que estamos a solo mitad de camino de Machu Picchu y que nos quedan dos días de caminata. Dormí bien. Salud. También yo. Dormí en un pantano anoche. El tercer día es mi día favorito, porque el camino no es tan empinado como los que recorrimos en días anteriores. Y es como un paseo. Visitaremos cuatro ruinas. Hiram Bingham descubrió Machu Picchu el 24 de julio de 1911. Luego de excavar Machu Picchu se abrió camino sendero arriba por el camino del Inca descubriendo Sayakmarca. Y luego Runcoragai en 1915. Machu Picchu está ubicada a 2.800 metros y entre más nos acercamos, más intrigada estoy por el hecho de que los españoles no la hayan descubierto. Estuvo siempre escondida para los conquistadores, al igual que la población indígena. Espero que parte del misterio me sea revelado cuando vea a Machu Picchu. La caminata cuesta arriba fue una locura. Fue más como una carga que una caminata. No puedo respirar. Cuando llegamos a la Puerta del Sol, el Sol brillaba sobre las montañas cubiertas de nieve atrás de Machu Picchu. Y el lugar era inolvidable. Ahora que estoy aquí con el Sol a mi espalda, todo me parece perfecto. No puedo pedir algo mejor. Es tal como lo imaginaba. Esto hace que toda la caminata sea insignificante. Todo fue recompensado. No puedo creer que estaba considerando venir aquí por tren. La satisfacción de venir a Machu Picchu es ver la felicidad del grupo reflejada en sus ojos cuando se paran en esta terraza. Cuando observan a Machu Picchu por primera vez, sus ojos se iluminan como nunca había visto. Recorrer el camino del Inca es igual de maravilloso que estar en Machu Picchu. Cuando caminas por entre las ruinas, sientes que te lo mereces. Caminas por donde los incas caminaron. Sientes lo que los incas sintieron. Lloras con el grupo por vivir esta gran experiencia. No hay que morir sin haber venido aquí. Es magnífico. Eso es magnífico.